Pues no me quiero meter en eso, no me corresponde. Yo lo que he dicho históricamente es de que se engañó mucho a la gente, haciendo creer, que eran distintos, un partido y el otro. Y yo siempre dije que era lo mismo. La única diferencia que puede haber, lo digo con todo respeto, no, mejor no lo digo. No me corresponde. ¿Se valen este tipo de coaliciones con tal de mantener la mayoría en la Cámara? No me meto en eso. He hablado de cómo, al final de cuentas, los partidos que dominaron el país durante mucho tiempo, tenían dueño. Ese grupo oligarca utilizaba a un partido u otro de acuerdo a lo que le convenía. Se llama gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual como ahora. Están haciendo este frente en contra nuestra para defender sus intereses. Ahora, como se están llevando a cabo los cambios, como no se permite la corrupción, como no se permiten los lujos en el gobierno, como ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían para amar al poder público. Pero eso del gatopardismo no es lo mismo que hace el verde, o sea, irse con el mejor postor. No me meto en eso, es otra cosa. También nos hicieron creer que el problema estaba abajo. En el caso de la corrupción, nos engañaron de que el problema era la mordida. El de tránsito. El oficinista. Y arriba, ¿sí? Hacían los negocios más grandes. Pero ni siquiera perdían su respetabilidad. Y nos tenían entretenidos. El problema de México era la corrupción, pero siempre pensando en la mordida. Pero eso abajo. Imagínense lo que significó el negocio de Odebrecht. ¿No ven cómo fue, pues, la presentación de este grupo? ¿Quién estaba ahí? Este, con los representantes de los tres partidos que hicieron la alianza en contra de nosotros. Claudio X. González. ¿Quién es el jefe, entonces? Están los presidentes de los tres partidos. Y Claudio y el de la Compromex. Pero ya no voy a seguir hablando de esto.